... Nos encontramos en los prolegómenos del 206 aniversario del nacimiento del parlamentarismo moderno. Cuando aquel 24 de septiembre de 1810, en el antiguo Teatro de Comedias de la Villa de la Real Isla de León, albergó entre sus muros un acontecimiento histórico que marcaría no solamente el futuro de España, sino el devenir de la Europa contemporánea y de la Hispanoamérica emancipada. En esta ocasión se da una circunstancia extraordinaria en el marco de esta conmemoración que cada año celebra San Fernando como ciudad custodia del legado de los diputados en cortes que dejaron sentadas las bases de la democracia parlamentaria. Celebramos el 250 aniversario de la constitución de nuestro primer ayuntamiento. La isla de León adquirió, por méritos propios y a consideración de la corona, una condición de primer orden, una mayoría de edad histórica de la que debemos hacernos eco cuando estamos a punto de recordar que los derechos civiles actuales comenzaron a forjarse en esta ciudad. Tuvieron que transcurrir casi 170 años para que España y con ella todas las Administraciones, incluyendo la local, pudiera haber desarrollado estos derechos y vivir así en democracia plena. El 3 de abril de 1979 se dispusieron las urnas por primera vez para que la ciudadanía eligiera a sus gobernantes municipales. Todos y todas habíamos sido ya llamados a decidir nuestro futuro común en dos elecciones generales celebradas en 1977 y apenas un mes antes de las locales. Pero ahora se trataba de elegir a quienes iban a trabajar por nuestra ciudad en el día a día, a nuestros vecinos y vecinas con vocación de servicio, personas como nosotros con las que coincidíamos en nuestras calles, escuelas, en las celebraciones de nuestras fiestas, en momentos de asueto y de paseo. Personas que decidieron hacer de su vida una forma activa de defender y luchar para que nuestro lugar más cercano en el mundo fuera un lugar mejor. Personas capaces de hacer suyos los programas electorales y propuestas específicas de cada partido político, pero con el doble compromiso que solo nos da la política cercana por su directa relación con la ciudadanía de hacer prevalecer los valores, la capacidad de transmitir, la autenticidad, la confianza y la identificación con el lugar donde ejercemos. Desde el Gobierno de esta ciudad hemos querido, en el marco de la conmemoración del 24 de septiembre y el 250 aniversario de nuestro ayuntamiento, considerar el trabajo que nuestros concejales y concejalas han venido desarrollando a lo largo de los sucesivos mandatos desde 1979. Nada de lo plasmado en los idearios de cada formación política, de cada alcalde que ha tenido esta ciudad, hubiera podido cristalizarse sin el esfuerzo y el trabajo de todos vosotros y vosotras. El pensador argentino Horacio Amezúa afirmaba que todo aquello por lo que luchamos y en lo que creemos, la libertad, la igualdad y la justicia, encuentra su máxima expresión en el despacho de un concejal, pues es allí donde todos esos valores se concretan en personas con rostro. Es mi deseo, en nombre de la corporación que actualmente presido y de la ciudadanía de San Fernando, manifestaros mi más profunda gratitud por vuestra vocación y dedicación hacia esta ciudad, a quienes han tenido competencias de decidir, haciendo posible que vivamos en una ciudad más próspera, avanzada con los tiempos, así como aquellos que desde los escaños y despachos de la oposición han venido aportando sus ideas con el único objetivo de construir entre todos el San Fernando que queremos o el que hemos considerado en cada momento que debíamos hacer. En este momento, os invito a recordar reflexivamente todo aquello que fuisteis capaces de construir desde vuestros sillones de ediles, donde vuestros despachos y hogares con vidas familiares que estuvieron mediatizadas por vuestra vocación de servicio, algo a lo que no todo el mundo está dispuesto. Os animo a montar esa película de imágenes e instantes de vuestros inolvidables logros y, ¿por qué no?, también de proyectos que nunca pudisteis ver hechos realidad por las circunstancias que fuesen. Salpicar con sin sabores e ingratitudes, pero en la mayoría de las ocasiones estoy segura que recordaréis los agradecimientos y muestras de cariño de tantos vecinos y vecinas que han sabido y saben valorar todo cuanto habéis aportado para su bienestar cotidiano. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces, decía el poeta latino Marco Valerio Marcial. Esta noche os invito a sentir de nuevo vuestra etapa de trabajo en favor de los isleños e isleñas, para disfrutar doblemente. Cada cuatro años estamos sujetos a la consideración de la ciudadanía, pero tengamos siempre presente que el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el consejero. Buenas noches. Gracias, alcaldesa, delegado del Gobierno de la Junta, autoridades, vecinos y vecinas de San Fernando, amigos y amigas todos. En primer lugar, quiero felicitar a las personas que hoy sois homenajeadas en vuestra condición, tanto de alcaldes como de concejales democráticos en la historia de San Fernando. Creo que el trabajo de concejal, como bien decía la alcaldesa, es un trabajo que ocupa prácticamente las 24 horas del día. Sois, estáis muy cerca de la ciudadanía y recibís todas las quejas y las necesidades de la población. Creo que es importante reconocer ese trabajo que habéis realizado durante todo el tiempo que habéis permanecido en la Corporación Municipal. Es, además, para mí una satisfacción poder acompañaros en este acto, con motivo del 250 aniversario de la Villa de la Real Isla de León, como ciudad que hoy se llama San Fernando. Cada vez que vemos San Fernando aprendo una cosa nueva. No sabía yo que tenía esa denominación. Un acto que adquiere todo un sentido enmarcado dentro del aniversario de las Cortes Generales y Extraordinarias, mucho más en una celebración auspiciada en este ámbito, que creo que es un ámbito muy bonito de la ciudad de San Fernando. Porque la historia de San Fernando está vinculada a los derechos humanos. La Constitución aprobada en estas Cortes fue un verdadero hito para los derechos y libertades en nuestro país, convirtiendo a la Real Isla de León en el origen del constitucionalismo español. Con la fuerza que da la resistencia, este texto supuso la ruptura total con la monarquía absolutista anterior y una propuesta para la democracia, consagrando la separación de poderes y proclamando derechos y libertades sujetos a garantía jurídica, una realidad inexistente e inimaginable hasta aquel momento. De este modo, y a pesar de sus cortos periodos de validez, la Carta Magna gadetana ha tenido siempre una gran influencia en el constitucionalismo español y en las constituciones posteriores. Con la instauración del sufragio universal, la democracia comenzó a ser una realidad, aunque aún limitada y siempre imperfecta. Por primera vez, los gobernantes podían ser elegidos por el pueblo. En este momento, gobernar pasó a convertirse en una responsabilidad en lugar de un privilegio, en el cumplimiento de una obligación frente a la nación de un Estado democrático. Dejó de ser una obligación frente a una élite, para ser una obligación de servicio a la población, que habita y comparte el territorio español, con el objeto de alcanzar su bienestar a través de las garantías de los derechos y libertades. Como reza el artículo 13 de ese texto constitucional, el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la comparten. Y vosotros lo conocéis porque habéis formado parte de esa historia, creo que una parte importante, como comentaba anteriormente. Fieles a ese espíritu, el espíritu del 10, los alcaldes y concejales de la isla aquí reunidos, habéis ejercido vuestra responsabilidad para con el bienestar de vuestros vecinos y vecinas, en un ambiente democrático y garantista. En un momento en el que muchos sectores ponen en duda la validez de estos planteamientos, esta conmemoración tiene que servirnos para levantar nuestra voz en defensa de los derechos y libertades que hemos conquistado como nación y que hemos protegido con nuestra Carta Magna y nuestro Estatuto de Autonomía. Una voz que ha de elevarse aún más, si cabe, y más alto en nombre de los que no la tienen. De todas las personas que han sido privadas de sus derechos fundamentales en cualquier lugar del planeta, porque los derechos humanos son universales. Solo la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos puede dar sentido pleno a los gobiernos locales. La historia de los ayuntamientos democráticos en este país tiene además un importante lazo simbólico con los derechos humanos. Y es que España ratificó la Convención de los Derechos Humanos en 1979, el mismo año en que se celebraron las primeras elecciones generales y municipales, tras la promulgación de la Constitución Española vigente en la actualidad. La incipiente democracia española estaba llena de ilusión. Eso se reflejó en la participación de la población en estas primeras elecciones municipales. Así como en la variedad de partidos que concurrieron, de las 13 lograron representación a través de 64.614 concejales. Esos fueron los que se eligieron en las primeras elecciones municipales democráticas. Así fue también en San Fernando. La población isleña, al igual que en el resto de España, pudo elegir por sufragio universal, libre, directo y secreto, a quienes serían sus representantes locales en el nuevo periodo democrático. Alcaldes y concejales que desempeñaron su labor con muchísimas dificultades, con gran precariedad de medios, pero con una ilusión y una confianza en la democracia y el futuro, que ahora nos llega y nos emociona y nos llena de orgullo. Desde entonces, en la Corporación Municipal de San Fernando, se han ido sucediendo diferentes equipos de hombres y mujeres de diferente ideología política que han sido elegidos libremente por la población isleña para cumplir un objetivo. La defensa de los derechos y libertades de la población que vive en esta gran ciudad. En nombre del Gobierno andaluz y del mío propio, todos ellos dedico la palabra, estas palabras de agradecimiento, que creo que os merecéis todos por el trabajo que habéis realizado, a todas las personas que estáis aquí reunidas para celebrar esta conmemoración. Como comentaba anteriormente, creo que la labor que se hace en el ámbito local, los concejales que forman parte de las corporaciones municipales, es fundamental para una cosa que, además, como consejero de Salud defiendo siempre, que es la mejora de la calidad de vida de toda la población. Y vosotros habéis contribuido mucho a esa labor y seguro que seguiréis contribuyendo desde los lugares que ocupáis en este momento. Estoy seguro de que entre todos conseguiremos avanzar en ese espíritu 10 renovado que la Isla de León se dio generosamente a la nación española para que lo extendiera y lo preservara. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Estoy seguro de que también es el compromiso de todos vosotros, como miembros que habéis sido y que sois, de los gobiernos democráticos. Muchas gracias. Hago en regar consejero de un grabado en el que podrá ver reflejado todos esos edificios constitucionales donde se forjaron los principios y valores que nos han relacionado. Ahora, para el llamamiento para la entrega de las distinciones a los concejales y concejalas que estamos hoy aquí, voy a pedir a la concejala María del Carmen Roa que se aproxime para dar lectura a los nombres de cada uno de ellos. Es nuestra concejala más joven, como se puede apreciar. Asimismo, pido también a don Antonio Moreno, a Manuel María de Bernardo y a José Loaiza, exalcaldes de todo este tiempo democrático que a día de hoy nos acompañan, que, por favor, nos acompañen para hacer entrega. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a la lectura de todos los concejales. Acosta Foncubierta Miguel. Alías Gurria Gonzalo. Álvarez Alías Rosario. Álvarez Rodríguez Francisco Javier. Armario González Arturo. Arrocha Vila José Ramón. Barrios Delgado Rosa. Calvo Lorenzo Carmen. Becelis González Luiz. María Colón Lozano. Manuel Cruz Romero. Manuel Cruz Romero. Cuevas Rodríguez África. Díaz San Ignacio Alfredo. Díaz San Ignacio Alfredo. García Barroso Manuel. García Barroso Manuel. García Caballero Carlos. García Caballero Carlos. García Caballero. García Caballero. José Luis. García Caballero. García Caballero. Gómez Baña, María del Carmen. Gómez Piñero Manuel. González Nantes Alfonso. González Tuero Pedro María. Gutiérrez Ramírez Antonio. Ibañez Aro Juan Francisco. Lebrero López Antonio. León Íñigo Manuel. León Muñoz Fernando. Lobato Herrero María del Carmen. Lobo Oneto José. López Carmona Miguel Ángel. Lozano Fernández Adriano. Llave Fernández Martina Carmen. Málaga Sánchez Ponciano. Maturana Mendoza María José. Melero Mora Francisco. Mendoza Sánchez Agustín. Moreno Subirana María José. Muñoz Ramos Francisco. Ortiz Puyana Juan Antonio. Páez Fernández Manuel. Pedemonte Quintana María del Carmen. Perulero Reyes. Perulero Reyes Jesús. Pinto Ochoa Manuel. Ponce Prieto Carmen. Ponce Prieto Carmen. Manuel Manuel. Prado Fernández Manuel Antonio. Quintero González José Francisco. Quintero González José Francisco. Reyes Calvo Yolanda. Reyes Calvo Yolanda. Reyes Foncubierta Pedro Miguel. Reyes Calvo Batial. Reyes Calvo. Ribero Almazo Francisco. Digo 21. Rodríguez Benítez, José Antonio. Rodríguez Labandón, María Teresa. Rodríguez Martín, Guillermo. Rodríguez Peci, Antonio. Rodríguez Romero, José María. Rodguay Bueno, Manuel. Romero Barea, Francisco José. Ruiz Blanco, Úrsula. Santos Arguezo, Joaquín. Santos Bonet, José María. Síxto Nogueira, José Manuel. Sordo Díaz, José Luis. Soto Gutiérrez, Juan José. Suárez Llerena, María José. Torrejón Martínez, Manuel. Uson Manuel. Zapata Fernández, Alejandro. Jesús Martín Almeida. Damos comienzo a la corporación actual. López Barrera, Inmaculada. Posada Castillo, Francisco José. Más Morate, María Teresa. Más Morate, María Teresa. Martínez Sánchez Ángel. Nieto Vázquez, Daniel. Roa Suárez, María del Carmen. Gracias. 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 De Alba Catiñeiras, María José. Junquera Aparicio Pascual. Junquera Aparicio Pascual. Suárez Manzanero, María del Mar. Suárez Manzanero, María del Mar. Carreras Rojas, Juan José. Cano Leal, Francisco Javier. Armario Limón, Jaime. Armario Limón, Jaime. Casi Hernán, Carmen. Buenos días, Carolina. Natalla Ramos. Rocío Macias. Roberto Pascual. Celebrado. Centro de Valle. Aparicio Pascual. Alejandro Casas. Centro de Valle. Aparicio Pascual. Márquez Ramírez, Claudia. Rodríguez Ruiz, Conrado. Romero Herrero, Francisco José. Gracias. 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 Fernando Foncubierta, Manuel María, alcalde de San Fernando, en el periodo comprendido entre 2005 y 2011. Loaiza García José, alcalde de San Fernando, en el periodo comprendido entre 2011 y 2015. Gracias. 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 Gracias.